¿Qué tal si hablamos de podcast? YouTube tiene en uno de los apartados la actualización de podcast, que no es algo nuevo en la actualidad, puesto que ya tiene varios meses. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta de que tienen esa opción al momento de subir videos y decir, pues, esto es un podcast. En algún momento hice un audio podcast explicando cómo hacer un podcast. Pero bueno, vamos a hacerlo en audio video para probar esta opción que tiene YouTube. Podcast número uno. ¿Cómo hacer un podcast? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos primero tener un tema. Sí, está bien. Yo sé que te vas a estresar por el hecho de que, ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo los equipos? ¿Necesito el micrófono? No sé. Muchas situaciones que cuando empezamos en este mundo tratamos de ponernos barreras y poder decir, pues, si yo no consigo este equipo perfecto, que es el que mi mente me está diciendo que necesito y lo pongo entre comillas, miren, pues, no lo hago. Y muchas veces también de nuestra vida diaria hacemos lo mismo. No hago esto porque no tengo esto. Si tuviera aquello, yo pudiera hacer esto. Si yo me hubiera puesto barreras cuando empecé mi vida de la comunicación, pues, realmente no hubiera logrado conseguir estas cuatro paredes que tengo yo aquí y los pequeños juguetes que hoy me acompañan. Yo he sido muy necio en mi profesión y he agachado la cabeza muchas veces. Y no digo agachar la cabeza por el hecho de que alguien me trató mal y yo lo dejé. No, sino que he dicho, pues, cuando alguien me dice, estás loco, tú no puedes, no lo vas a lograr. Ahí yo agacho la cabeza y digo, ¿cómo que no lo voy a lograr? O sea, y el hecho de haber crecido en una familia humilde, humilde no quiere decir pobre. Pobre no quiere decir que no tengas dinero. Rico no quiere decir que tengas mucho dinero. Rico puede ser que seas pobre. Bueno, ahí te hacen muchos temas más para tratar en el podcast. Volvemos. En el mismo hecho de que yo haya crecido bajo una familia más conservadora, más tranquila, en nosotros nos vamos poniendo límites. ¿Por qué nuestra familia nos va diciendo, no puedes, no puedes? Y es algo que no puedes. Y uno se va marcando en la mente el no puedes, no puedes, no puedes, que lo termina trayendo a un tiempo real. Volvemos. ¿Qué necesito para hacer el podcast? No te limites por el tema técnico. Tienes un celular a la mano que graba buen audio, graba buen video. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el celular? Ahora sí vamos a partir de la composición. Iluminación y composición. Composición es parte de los recursos que están ocupando el espacio. Ejemplo, dos controles, micrófono, micrófono acá y ya. De esa forma yo estoy componiendo qué hay detrás de mí, qué hay frente de mí. Vamos al siguiente paso. Nos estamos preocupando por la iluminación, niños. Es necesario estar en un espacio iluminado para poder desarrollar nuestro proyecto. ¿Por qué los videos necesitan luz? Tengo una luz aquí de techo, tengo una segunda luz allá, tengo una tercera luz acá, que es un pequeño reflector que me está iluminando todo el espacio para tener una luz pareja y poder trabajar en postproducción este video, ¿no? Por ejemplo, este es el video no retocado. Aquí estamos viendo un video muy lavado, mientras que ahora que la picamos el filtro, pues ya es un video con presencia visual, ¿no? Volvemos. Dependiendo el podcast que vayas a tratar, es el espacio insonorizado o el espacio aislado acústicamente. Si vamos a hablar de un tema de un podcast mucho más relajado, mucho más tranquilo, donde la gente tiene que estar presente con mi voz y que cada vez que escuche mi voz, esté transportándose, dejándose llevar a historias, a escenarios que a través de mi voz puedo contarle. Pero si, por ejemplo, voy a hacer un podcast en un parque, estamos aquí en un podcast, nos hemos venido al parque tal, no necesariamente necesito de un espacio aislado y acústicamente acondicionado, porque justamente lo estoy haciendo con esas características. Ejemplo, un podcast de ciclismo. Necesito andar en bicicleta, se va a escuchar viento. Sí, las condiciones de microfonía en su momento son diferentes a un podcast estable. Porque si yo voy a hacer un podcast andando en bicicleta, imagínate, necesitaría, por ejemplo, un teléfono conectado a un micrófono de corbata y colocado aquí en la prenda para poder escuchar lo que la otra persona está hablando. Y yo. ¿Y quién me va a grabar? Entonces, tratemos de empezar por lo más simple. Y poco a poco, eso sí, mis queridos educandos, poco a poco necesitamos ir incrementando las probabilidades técnicas, técnicas, recursos técnicos para ir mejorando. Porque si bien lo que tengo yo hoy aquí no es un milagro de la naturaleza, hoy en día en el mercado hay excelentes recursos audiovisuales que nos permiten desarrollar un podcast pasable. Con un micrófono conectado a nuestro teléfono, posiblemente invertir en una cámara que me permita tener mejor imagen, mejor encuadre, un trípode, una luz pequeñita. Si no tengo o no puedo conseguir las luz, las luz LED, posiblemente como la que tengo yo ahí, pues tranquilamente, luces convencionales de casa, una esquinita de mi cuarto, una pared, una lucecita de fondo, no sé. Yo elegí aquí en la cabina donde hago la locución para evitar un poco el cruce de carros que por ahí han escuchado algunos que otros, la bulla que se genera en el exterior. Si bien, si escucha, si bien el espacio que está aquí está acondicionado y aislado, puesto tengo la puerta abierta, se me filtra el audio por ahí. Podría hacerlo en la parte trasera de la cámara, pero ahí tengo algo de aislado ambiental, acústicamente, medianamente acondicionado, pero eso no es impedimento que lo pueda yo hacer en mi cuarto, en la sala, en la cama o donde tú quieras. Si tienes mucho temor o mucha timidez de aparecer en imagen, como ahora yo lo estoy haciendo, pues tranquilamente podrías empezar animándote a hacer un podcast audio, una pantalla de fondo, una versión como diciendo, te cuento qué pasó hoy día. Bueno, hoy día fue un fatal para mí, me levanté a las seis de la mañana, me dolía la cabeza, luego fui a hacer el desayuno, no pude hacer el desayuno. Entonces podría ser un caso catastrófico, pero como también podría ser un tema de ánimo. Hoy me levanté en la mañana y te cuento que hoy fue un día fabuloso para mí. Estuve celebrando años, los amigos me llegaron con una torta, no sé. Yo en este caso estaba hablando contigo del hecho del podcast, cómo poder generar un podcast. Me gustaría que en la parte de comentario dejes el tuyo, no importa, hazme las dudas que tengas, dame las recomendaciones que consideres y de esa forma saber que hay alguien allá, detrás de la cámara y detrás de este micrófono, escuchándome y viéndome. Eso es importante para mí, porque si no voy a sentir que estoy hablando solo. ¿Comprendes? Déjame tu comentario y qué crees tú o qué quieres que ahondemos en este tema del podcast. ¿Qué recomendaciones quieres específicas?